Me cansé de perdonar y perdonar y perdonar todos tus errores y que tú volvieras a lo mismo pero que cuando yo cometiera un error por más mínimo que fuera me atacaras como si fuera la peor persona del mundo espero que no sea demasiado tarde cuando caigas en cuenta de las cosas aunque si quieres que te sea honesto, por mi parte ya tu hora pasó ya empecé a ver para otros lados y me di cuenta que hay otras personas esperando una oportunidad que tú ni siquiera valoras y no es por hacerte sentir mal pero eres una persona desagradecida y no lo hablo por lo material